te contamos la plena ley de oportunidades o ley de inequidades oportunidades pero para quién pues para las panas será porque para el pueblo todo lo que queda son inequidades pero que hay de malo en esta nueva ley para empezar de oportunidades sólo tiene el nombre a continuación te explico esta ley de inequidad de perdón de oportunidades entre las reformas propuestas establece que tu empleador el gran jefe podrá reducir tu jornada de trabajo y por ende tu remuneración hasta en un 50 por ciento así que echaba los 500 dólares de salario básico porque ya ni de 400 dólares se da y si eso te asusta pilas a lo siguiente actualmente las mujeres que dan a luz tienen 12 semanas de licencia remunerada postparto pero con la reforma podría reducirse hasta ocho semanas esta ley mañosa y tramposa tiene mucho más bienvenidos al neoliberalismo del siglo 21 como asambleísta de la bancada de la revolución ciudadana defenderemos para que tus ingresos no disminuya no acaben con tu estabilidad laboral tu vida tu dignidad tus derechos no permitiremos que te conviertan en el esclavo moderno que diariamente pisotean quieres más te lo contamos en la plena